Cansado de llamarte Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no lo escuché Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no lo escuché yo Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tu que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver Tú que eres mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero Tú que eres mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero Tú que eres mi amor no tiene ins Repechernede sin su cariño Tú que eres mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero Índole Tú que eres mi amor no tiene consuelo, no tiene consuelo Puede la consuelo, el minuto person Dios que lo facías Gracias.